Hola, mi nombre es Gustavo Salmerón, soy el director de la película documental Muchos hijos, un mono y un castillo, que es una película documental pero también es una película de comedia y es una película que habla de la historia de España desde un lado muy particular. Es una película que invito a que vengan con sus madres, con sus padres, porque es una película muy cercana que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo. Hemos ganado el Goya, mejor película y un montón de premios internacionales. Espero que la puedan disfrutar aquí en el Festival de Cine Ambulante en México. Gracias.